Muy buenas chicos, bienvenidos Esperate, un nuevo video para el canal Y es que sube super lento, claro Y es que también el pin está en la caquita, ¿sabes? Esperate, esperate que me puse en pausa ¡No me lo puedo creer! ¡No! Bueno, estamos aquí en Camp's Best A ver si, yo que sé, podemos hacer algo bonito y espectacular A ver, es mi primera vez en este juego Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer espectacularmente Y pues bueno, de momento no podemos hacer nada Así que vamos por la siguiente onda ¿Cómo se pueden dar cuenta? Soy un dinosaurio bastante bonito, bastante majo Soy, bueno, no un dinosaurio normalito Soy un super dinosaurio porque tengo capas Así que bueno, vamos a ver dónde está la gente Mira, aquí hay uno que está moriendo ¡No, no, no! Ven para acá, ven para acá Puño, pata, ven para acá Mira, se demoraron con... ¡No! Mira, y ahora, ahí dándose puño y pata Y casi que no se morían hasta que el pulpo se los llevó a los dos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡Uy, ya me suenan las manos! ¡No, no, no, no! ¡Qué tal de ganar! ¡No, no sé ni qué dije! ¡No! 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 ¡Morí! A ver, ¿será que no podré dar ni un solo cabezazo? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué cabezazo! ¡No! ¡Me cago en mi vida! ¡Por favor! ¡Me quiero salvar! ¡No! ¡Dios! ¡De verdad! ¡Eso! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡No! ¡Pero no me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Pero te voy a tener! ¡Yo de esta me salgo! ¡Yo de esta me salgo! ¡Pero te voy! ¡No! ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Cabezazo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Tú qué quieres? ¡Eso! ¡Ey! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡No! ¡No! ¡Que me bote a mí! ¡Que me bote a mí! ¡Que me bote! ¡No! ¡Va a coger de una baranda! ¡Ahí estamos! ¡Porque esto! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Eh no! ¡Es que bueno! ¡No! ¡A ver! ¡Una noticia buena! ¿Sabes? ¡Duramos más en la partida anterior! ¡Que pues! ¡Oh! ¡Que el resto de partidas! ¿Sabes? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Son a tres rondas! ¡Y es que claro! ¡No! 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 ¡Cuídate! ¡Pero dije que claro! ¡Ya vamos! ¡Cero! ¡No! ¡Me cogió las nalgas! ¡Me cogió las nalgas! ¡No! 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 ¡Coviste! ¡Coviste! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Esto es claro! ¡A ver! ¡Tenemos una oportunidad! ¡No! ¡Quieto! ¡Eeeeh! ¡Ganamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Estamos en el faro! bueno esto es un paro no aunque parece que no tiene como así que hombre no no tú no me vas a lanzar hombre en para que aquí te voy a poner fino esto esto se ve como eso es eso es cañita es bueno venga casas por aquí eso es bueno para allá no 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 me van a lanzar no 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 inventen venga no eso también se abre quita vaya eso echado no no me falta uno eso Yo le tengo manía a ese dinosaurio Ven para acá, hombre Venga, a ver Tú, que es lo que tienes conmigo Ven para acá, Dios No, 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 no inventes No, 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 no inventes No inventes, no inventes, no inventes Yo, yo, yo A ver, yo tengo un serio problema Y es que, claro No sé cómo agarrar a la gente Yo me voy de aquí ¿Para qué? No, 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 no Quien quiera morir, que venga para acá Está el verde ahí, está el verde Mira Vámonos Mira, que no me voy a dejar ganar ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en mi vida! Vale, chicos, me he metido en el modo de bandas Y, hombre Esto no va a quedar así Así que, bueno Vamos a intentar hacer algo Bastante útil Ya se murió uno Y venga para acá Que se vengan los tramacazos Eso, venga por aquí Eso, ¿cómo no? Eh, no, le estoy pecando a mis propios compañeros ¡No! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Sí! Victoria al rojo Vale, primera ronda ganada Vamos con la siguiente Ya yo soy novato en este juego Pero Vamos a intentar dar nuestro mejor desempeño En lo que viene siendo este mal Yo soy Juego de andos en la madre ¿Sabes? Ah, está, lo mandé Mande a Donald Trump al suelo Listo, ya lo mandó mi compañero al agua Venga para acá A ver, señor vaquero Eso, venga para acá ¡Ay, mira! Otra vez Ah, es que son dos Donald Trump Uno, un doble riesgo Y el otro el oficial, ¿no? ¡No! ¡Quieto! A ver, hay loco Pero no sé cómo alzarlo ¡Ah! ¡Sí, lo alzo! ¡Uh! Ven para acá Lo alzo con Y ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Sí! Primer logro por mí Bien, buenísima No, no, no Suelta Me suelta Que me suelte ¡No, no, 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 no! Que no quiero No quiero irme todavía ¡Ah, eso! ¡Cabezazo! No estoy viendo nada No estoy viendo nada A ver, a ver, a ver A ver No puede ser que este nos gane la batalla A ver ¡Llévalo! ¡No, no, no, no! ¡Le quité el sombrero! ¡Llevo calvo! Ah, bueno, es que es calvo, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Sí! ¡No, no! ¡Fastidioso! ¡Quita de ahí! ¡No! ¡Echa pa' allá! ¡No! ¡Volví, se subió! Señor calvo, que es muy fuerte ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué cabezazo! ¡Te quedas ahí! ¡Que está muy difícil! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No, el pulpo no! ¡El pulpo no! ¡El pulpo no! ¡Ya, hasta aquí llegamos, ¿sabes? ¡Eh! A ver, a ver, a ver ¡Vamos empatados! ¡Vamos a dar unos traques! ¡Ven! ¡Dios! ¡Me metí el traque, pero a mi propio compañero! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, es que somos dos super... Dos dinosaurios, ¿sabes? ¡Que todo! ¡Dios mío! ¡Es que este chelif es una locura! ¡No, no! ¡Eso! ¡Dios! ¡Venga, peca! ¡Lo coge las mechas! ¡Lo tiro! ¡Venga, peca! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Dios! ¡Me tumbó! ¡No, no, 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 no! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Quedan tus manos! Roman, no sé qué, contra Lili ¡Vamos, Roman! ¡Vamos, Roman! ¡No, Roman! ¡No, Roman! ¡Por favor! ¡No, empate! ¡No! ¿Cómo que victoria? Bueno... Estamos en la estación del tren Mira, señora Si usted colabora con nosotros Le aseguro... No, por favor, dinosaurio A ver Venga, acá Necesito montar ¡Oh! ¡No, pero suélteme! ¡Suélteme! No, se lo llevo Uy, va, no se lo llevo No, 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 no Dios, lo llevo, me llevo Ah, ah, es que soy yo Es que soy tontísimo ¡Ah, no! Yo, yo, what the fuck Yo pensé que estaba manejando el otro Dios mío, soy mongólico, eh Venga, pa' acá ¡No, no, 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 no! ¡Quédate! ¡No me inventes! ¡No me inventes! Mira, que tú y yo, Sheriff Tenemos una cuenta pendiente Aquí el sombrero Por pendejo Voy a explicar Una cosita Lily O señor Sheriff ¡No! ¡Salta! ¡Salta! No sé cómo salir ¡No sé cómo salir! ¡No sé cómo salir! ¡No me lo creo! Bueno, chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Recuerden que pueden seguirme En mi redes sociales Que están abajo en la descripción Y si es la primera vez Que es un nuevo video Y no quieres perderte Absolutamente nada Y también quieres ver Más de este contenido Pues nada, chicos Puedes suscribirte Y activar muy importante La campanita Para que si YouTube Te notifique De todos los videos Que estás viendo Ya que nada, chicos Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós